El arte El arte para mi vida es entusiasmo, felicidad, porque me gusta plasmar felicidad en la niñez y en la juventud. El arte para mi es casi que mi complemento, a través del arte he aprendido muchas cosas y me he ido formando y creo que estoy enamorada del arte. El arte para mi vida es una forma de expresarme, que aquí con eso puedo olvidar mis problemas. Trabajo con los jóvenes de mi comunidad, con los chicos, enseñándoles como lo que yo sé, brindándoles como nuevas herramientas, a través de una metodología donde ellos puedan aprender fácilmente. Yo creo que hago mucho para mi comunidad, desde los pequeños espacios que aperturo o en los pequeños espacios en los que estoy brindándoles algún herramiento, algún conocimiento a los patojos. Y creo que es bien chilero como llevarle esa energía que tengo y también transmitirla a través de una comparsa, a través de un par de zancos. Creo que hago mucho el simple hecho de venir y empezar a incidir en mi comunidad, llevándole alegría a los patojos, a las señoras y romper con ciertos estereotipos que nos han venido marcando a todos los jóvenes. Vamos a llamar a todos los niños y niñas que nos acompañen a jugar, a reír y a estar por la comparsa. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Gracias por compartir su tiempo con los niños, por traerlos alegría y felicidad para los niños y alegría. Porque en Perón y adolescente ellos van a pintar, ellos van a jugar, o sea, dedican su tiempo a otra cosa y ya no andan haciendo cosas, pues, porque veo que en la calle aprenden muchas cosas malas. Yo, por ejemplo, a mis hijas, a ustedes, a ellas les gustaba mucho andar en la calle, desde que están en Perón y ahora son otras cosas. Más bien que se dedican a ser felices a los niños. Para mí, para un adolescente, es amor, es arte. Perón y adolescente siempre ha sido mi familia, desde que entré aquí, como que algo invadió mi vida y desde ese momento todo cambió. Para mí, Perón y adolescente, pues, es mi casa, ¿verdad? Me ha dado muchas oportunidades y creo que sí, soy Perón y adolescente. Para mí, Perón y adolescente es algo súper grande, es algo que jamás vas a encontrar como el significado completo de él. Y creo que me ha dado la oportunidad de tomar el riesgo de ser mejor cada día y seguir aprendiendo y replicando cosas. Perón y adolescente, pues, es algo que jamás vas a encontrar como el riesgo de ser mejor.